La Tercera La Tercera La Tercera La Tercera Además que mañana jueves se estrena la película nueva que hice Prueba de Actitud Y además hoy día se terminan las grabaciones de El Camionero de TVN Así que estamos llenos de cosas Tenís un montón de pegas entonces tenís Bueno, primero que tomo la primera pregunta es cómo disociar entonces Tantas cosas porque firmar con Universal a mí me parece que es algo que no es menor Digamos, pensando en la vida de un músico Universal es una casa grande me imagino Son otras responsabilidades ¿Cómo logras lidiar con todas esas cosas? Total y absolutamente Creo que es un desafío gigante De cierta parte Hasta hoy he trabajado Muchísimo para lograr ciertos Desafíos y ciertas convicciones Y uno de mis grandes sueños era Firmar con una multinacional Mi primer disco Fiesta fue todo autofinanciado Todo independiente Y cambio de piel ya va de la mano con una multinacional grande Y eso obviamente me permite tener muchas más herramientas Para poder llegar a mayor cantidad de gente A transmitir un poco mejor el mensaje A tener más oportunidades también Y eso me hace ser afortunada Y muy muy agradecida de todas las experiencias que me han tocado vivir Denise, te voy a interrumpir Ya Pero te voy a interrumpir con algo que me dijiste que no te interrumpiera Voy a abrir mi celular Y te voy a mostrar los comentarios de la gente en vivo acá en la tercera ¿Puedes aprovechar y compartirlo también? No, no es necesario Porque, no, no, no Me da vergüenza A ver, pero si esto lo hacemos siempre Esto lo hacemos siempre Porque esta niña cree que viene a cambiarnos acá Todo el... No, está perfecto Sí, pues siempre Siempre Mira, lo voy a poner en silencio como me pediste Ya Y te voy a leer de inmediato acá Que Luis Contreras dice Salud, eres muy guapa Melissa Salinas Carlos Martínez dice Así deberían ser todos los artistas humildes como Denise Ah, muchas gracias Rubensinho Rosas dice Muy linda, hermosa, te amo Ariel Rodríguez, vamos a casarnos, Denise Etcétera, 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 etcétera Así es que ya lo saben A través de facebook.com slash ¿Qué me dice Pablo? Sí, hay uno Sí, acá la gente de diseño y desarrollo vino a ver Mágicamente Debo decir que hay gente que yo nunca había visto en el set de la tercera Hay gente que no conocía el segundo piso Mentira Vino a ver a Denise Rosenthal Bueno No te puedo llegar a creer En serio, Denise, te lo juro, te lo juro Teletón ¿Qué tenemos en la Teletón? ¿Vas a participar? Y además, ¿cómo disociar eso? Yo tengo todo un ruido con la personalidad múltiple Con lo de... Por ejemplo, la rutina que hacía Kramer en Viña Es un poco real Erís actriz Además, ahora estás iniciando O sea, no iniciando Estás cuajando una carrera en la música con Universal Y además, hace un montón de otras cosas En cine, por ejemplo ¿Qué vas a mostrar en la Teletón? ¿Qué Denise va a estar en la Teletón? Mira, la verdad que Primero que todo, soy cantante Así me levanto todos los días Pensando que soy músico, cantante Buena definición Tengo nueve años Soy compositora además Son mis canciones Todas las que comunico y canto A través de mi trabajo Tengo estas otras cualidades No, no cualidades en realidad Eso es una muy mala palabra Tengo otras... Aptitudes Ramificaciones De mis intereses Que ahí pueden ir mutando Y la actuación me gusta Me encanta De cierta parte me ha ayudado también A financiar un poco mi proyecto Sobre todo la parte Cuando estaba independiente De manera independiente Bueno, así te conocimos muchos Y... Nada, eso es lo importante Creo que para mí lo más importante Siempre es tratar de hacer cosas Que sienta que son un desafío Que son entretenidas Que lo paso bien Que soy feliz Y que me permiten crecer Un poco más día a día ¿Y la Teletón? La Teletón Voy a estar en la abertura Y creo que vamos a estar también En el Estadio Nacional Cantando mi nuevo single Digo Así que eso Oye Nada, la gente sigue comentando Digo Francisco Michael Manquecoy Gabriela Isabel Andrés Muñoz Que está de cumpleaños ¿Le pueden mandar un besito A Andrés Muñoz? Andrés Muñoz Titín Conocido como Titín Cumpleaños Feliz Te deseo Yo a ti Un beso Andrés Espero que estés muy bien Qué tremendo Oye, te cobro Bien Titín Me des un asado Titín Déjame decirte En vivo Además Feliz cumpleaños Patricio Millas dice Que eres una mujer Multifuncional Andrés Bustos Comenta también Franco Molina La verdad Toda la gente Comenta Preguntamos entonces Qué queda De la Denise Que empezó A esta Denise Que firma En Universal ¿Qué sientes Que has avanzado Que has cambiado Y en qué falta Y en qué falta también? Porque a uno siempre Le faltan cosas Digamos Para seguir desarrollando Creo que nunca Siempre van a faltar cosas Para seguir desarrollando Es verdad La verdad que queda Idealmente Mi esencia Siempre trato De mantenerla Intocable Siempre trato De ser yo misma De ser transparente De poder fluir Su concepto Genera su producto Bien Y ya Y sale al mundo Pero yo Como que Expuse Todo ese proceso Entonces se me ha visto Y evocarme Hacer frustraciones Pasar por Algunos procesos mejores Feores Regulares Proyectos distintos Entonces claro Es como Una carta abierta Igual un poco De mi vida Y de las etapas Distintas En las cuales he pasado Que son Naturales En la vida Para cualquiera Y nunca son tan Televisadas Como el caso No sé si televisadas Mediatizadas Es la palabra De hoy día Está internet Además Está Instagram Donde tienes un montón De ser divertido Debo decir que yo Seguía a Denise Rosenthal Algún tiempo Ahora ya no Es que Subiste fotos Con un gallo Y yo dije No vale la pena Estar ahí en la grilla Pero además Ha sido mediatizado Todo ese proceso Que ha ido de la mano Con un cambio En la sociedad también Cuando tú Empezabas ahí en Canal 13 Digamos con el blog De La Feña Actuando más que Cantando después A mango Que se yo Entre medio también La sociedad Era distinta A la que es hoy ¿Cómo te tomás El momento de la sociedad Desde la música Como artista? Ya que dices que Te levantas con música ¿Cómo piensas por ejemplo El día sabiendo que 40 mil personas 80 mil personas Marchan contra la violencia Contra la mujer Por ejemplo ¿Cómo tratas de cuajar eso En tu arte? O si es que no lo haces Son temas súper distintos Igual los unos a los otros Creo que todos Nos levantamos con la misión Y con la convicción De vivir en un lugar mejor Si no No sé a qué mierda Venimos a hacer al mundo Yo personalmente Trato de día a día Levantarme Para poder construir Un futuro mejor Para mí Y para los que vengan En ese caso A través de la música Intento que Mis canales de comunicación Sean enfocados Hacia Generar conciencia Hacia poder Generar Más autoconocimiento No sé La verdad que es Súper variado En cuanto al tema Específico De las marchas La violencia De la mujer Estoy muy involucrada Me considero Activista Totalmente El feminismo Trato siempre No solo a través De mi música Sino que a través De todas las plataformas Que se me Que tengo En mi poder Tiendo a comunicar Distintas cosas Entregar información Y sobre todo A hacer un poco más A tener un poco más De herramientas Para enfrentar igual El tema Porque siento que Hay mucho desconocimiento Y hay Hay varios prejuicios También Y vivimos En una sociedad Absolutamente machista Que se cierra A veces A abrirse A las posibilidades De nuevas maneras De ver la vida Al final Yo soy más machista Que nunca Mira Puro camarógrafo acá No veo ninguna mujer Pablo Va a tener que ponerte Las filas viejas Y traer mujeres acá No yo creo que eso No es feminismo De hecho Que estén acá Es maravilloso De la corriente naturalista No No es que es naturalista Pero De que estén acá Hombre Podría ser genial Que los hombres Que estuvieran acá Fueran feministas Y sería algo más Lo son o no Lo son o no Sí Sí Todos dicen que sí Muy bien Me fallaste Solo en una cosa Me dijiste que no No dijera Palabrotas Ah no Eso era broma Era broma Ah la podemos decir Sí Podemos decir todo lo que queramos No hay problema Somos seres libres Muy bien Ser libre entonces También es Por ejemplo Fabiola Garrido Que pregunta ¿Cuándo vienes a Copiapu? Espero que muy pronto Sí Además Alejandro Jofré Pregunta acá ¿Qué significan tus tatuajes? Mis tatuajes Chuta La verdad que son Todos Porque tengo cinco Los que se pueden ver Los que se pueden ver Denisse Eh Mira Este es un rodendro Que es básicamente Una historia Que me escribió mi madre Hace un tiempo Atrás Cuando pasé por una Pequeña crisis Y un proceso Importante en mi vida El rodendro Es la última flor En florecer En el jardín Y eso me hizo Una pequeña metáfora De ese sentido Este es un corazón sagrado Que es como Eh De la historia De los tatuajes Es como El ícono De los tatuajes En general Y es como Toda persona tatuada Debiese tener Yo también lo tengo Lo tengo No lo puedo mostrar al aire Pero sí lo tengo Muy bien Oye Tengo un par de otros Pero Que otro día Se los puedo Oye Me está costando Esto Pablo Me está costando Estamos hablando Del tema de nuestro Trabajas Pero bueno Saludos a la gente Que ya son más de 1300 personas Que están conectadas Acá Tú tenías una cercanía Muy grande también Con las redes sociales Por ejemplo El otro día Pudimos ver Que Como Ya Le voy a preguntar Directamente Como surge La idea De acompañar A este muchacho Con la tarjeta JunaEV Y todo Porque acá Muchos la tenemos Cargada Hace muy poco Pero déjeme preguntar Ridículo Uno ya la talla Repetía Así que Lo que más caracteriza Del por qué Acepté la invitación De Francisco Fue que fue muy Muy creativo Y fue muy Muy constante Desde Desde No déjame Contarte La historia Me estás preguntando La historia Me seguís preguntando Cosas como es Raquel Voy a hablar Por 10 años De silencio Ya Ya Esto no era parte De una estrategia No Absolutamente No 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 bajo ningún punto de vista Yo no hago Solo cosas estratégicas En mi vida Como sería Una persona Muy fría Y superficial No Bajo ningún punto de vista Solo fue que yo Administro mis redes sociales Twitter Facebook Instagram Y hace un tiempo atrás Hace un año Realmente un año Este joven me escribía Todos los meses A la misma hora A la misma época Del mes Y me decía Me recargaron la Junaed Y a mi me parecía Muy interesante Porque había recibido Otros ofrecimientos Como bueno Ya vamos a comer Una sopa y pilla Me encantan las sopa y pilla Pero nada fuera de lo común De lo normal Como allá Denise Tráete el pollo Te espero en la casa Todas esas tallas Que son No sé Típicas Entonces esto Me pareció Que salía fuera de lo común Era creativo Fue muy constante Muy persistente Muy perseverante Y me pareció Que sí o sí Debía eso Responderse de buena manera Así que le contesté Le dije Ok bueno Estoy con mucha pega La cual es verdad Pero puedo hacer un tiempo Además era alto el gallo Como que a las mujeres Les gusta que Que luego sean más altos ¿Eran cachado? ¿Te pasó algo con él? ¿O fue más bien un humorado? No Fue más bien un momento íntimo En donde nada Conocí a una persona En donde me abrí también A ser sociable A conocer a gente nueva Y no hay problema en eso Sin el prejuicio De nada En realidad Y bueno Todos dicen Bueno es que Uber Y no sé qué Nada Uber simplemente Se dedicó a poder gestionar Esta situación No hubo ni una más Eso fue su participación Al final se puso en contacto Con él Puso en contacto conmigo Y nos juntó Me fueron a buscar en Uber Y eso sería Bueno Además que igual Hay un código Que si es que lo usan Denise Invita Tiene tres viajes gratis Y ahí eso ya es otro tema Pero se le regaló a él también Y eso Muy bien Lindo gol Oye Hernán Lovic dice Tiene un parecido A la bella Ana María Gamuri Yo creo que para nada Pero vamos a respetar La opinión de la gente Camilo Medina dice Te amo Carlos Santana Saludos También dice Julia Jiménez Nayi Solís dice La libertad no existe Mira las voladas Las que sabe la gente Camila Julia dice Varias de tus canciones Yo creo que la libertad Si existe Pero bueno Si vamos a entrar en esa Yo creo que No, si no vamos a entrar En ese tanto Ya Pero sabés que Es un buen momento Para conocer a la Denise Rosenthal Más política Más de sociedad ¿Cómo es tu visión De lo que está pasando Hoy en Chile? Del tema por ejemplo De los inmigrantes Que se vuelve un tema En la agenda política De cómo vienen Las próximas presidenciales Si vamos a tener candidatos Que ya fueron presidentes o no ¿Cuál es el rol De los jóvenes en la política? ¿Cuál es tu visión Denise de eso? Mi visión es que El rol del joven En la política Es fundamental Creo que nosotros Somos quienes somos Para poder generar Los cambios correspondientes Si estoy un poco Si formo parte De la juventud Que está muy desilusionada Muy frustrada Con el medio político Con las personas Que están en la política Estoy muy frustrada También Me da mucha impotencia No sentirme realmente Interpretada Y Compatibilizada Con un candidato En donde yo digo Ok, confío Y quiero así Abanderarme No, en este momento No estoy así Pero Si coincido Que es importante Ir a votar Que es importante Ni siquiera ir Solamente a votar Por el cual es peor Pero por ir a expresar Algo Yo creo Denise Volvamos a la música De vuelta a la música Tu te levantas Y dices que eres cantante Que viene para ti En los próximos días En los próximos meses Me gustó esa definición No me puede dar gusto Porque yo me levanto en la mañana Y digo Hoy día soy un gallo infeliz No sé Tengo que ir a trabajar Pero tú te despechas Haciendo cantante No, mentira Me levanto feliz Muy bien Hoy día sobre todo Es un día especial para mí Me levanto muy feliz Creo que es súper importante Levantarse con una meta Todos los días ¿Cuál es tu meta Para los próximos días, Denise? Mi meta para los próximos días Es poder esparcir A mayor cantidad de gente posible Cambio de piel Mi nuevo trabajo Poder seguir haciendo música Poder perfeccionarme Y poder generar Una identidad musical La cual me sienta Como a gusto Y que sienta Que me transmite Y que me representa Al 100% Lo que soy Hay un giro Desde ese maravilloso video Que estamos viendo Atrás en el monitor En este single En este cambio de piel Hay un cambio ¿Cuál sentís tú Que ha sido la principal Evolución musical Que ha tenido Sí, bastante Creo que es como La natural Lo que estábamos hablando antes En un comienzo Y tiene que ver Como con un proceso personal ¿O no? Como de avanzar Ya, por ejemplo Perdóname Pero ese video hoy día Yo no me lo imaginaría De la Denise Rosenthal Que uno sigue en redes sociales ¿De verdad? Sí, de verdad Es como Es distinto a lo que estás haciendo hoy día Es que eso fue A tu look además Eso fue, sí Hace siete años Harto tiempo Bastante Claro, es que uno va cambiando Uno va mutando Uno va recibiendo Nuevos estímulos Nuevas herramientas Nuevas inspiraciones Creo que lo más importante Es que son todos procesos Muy, muy distintos Acá Bueno, ese fue mi primer trabajo musical De manera independiente Sobre todo porque siempre escuché Y siempre Mi intención fue hacer música Rhythm and blues ¿Cuál es tu influencia ahí? Siempre escuché música angroamericana Pero después empecé a nutrirme Con música más latinoamericana Me gustó mucho la fusión de ambos estilos Nació Fiesta En donde apelaba a la multiculturalidad también A la generación En donde vivimos Que tenemos acceso A absolutamente todo Lo que nosotros queramos En internet En las plataformas Lo cual nos hace ser Personas del mundo Y hasta ahora Creo que el cambio de piel Reúne todos esos procesos Y esas exploraciones De distintas maneras A este punto en común En donde Tiene una sincronía Igual con lo que soy ahora Con lo que quiero comunicar Transmitir No solo a través de mi música Sino que también Desde la parte visual Muy bien Denise La gente sigue comentando Por favor Oye, déjame ver Preguntan acá Desde ¿Se acuerdan mucho De la gente del blog de La Feña? ¿Cuál es tu relación con ese pasado? Porque hay mucha gente Contento Yo soy amigo De una de las supernova O ex supernova De la primera generación Que le carga Recordar esa época Que hoy día está En una parada Muy distinta ¿Cómo te relacionas tú Con ese pasado? Como con el blog de La Feña Como con Amango quizás Con tu época ahí En Canal 13 ¿Cómo te relacionas? ¿Te puso nerviosa? No, no me puse nerviosa Pero ¿Cómo me relaciono? Porque hay gente Que niega el pasado No, con ningún punto de vista Lo negaría Hay gente que no es feliz Con su pasado Forma parte de mi historia Creo que uno no se puede Arrepentir de nada De lo que se hizo Creo que todo sirve De algo Si es que uno sabe Encausarlo de buena manera Creo que Mis inicios en televisión Me permiten ser Quien soy hoy día Me permiten tener El alcance O las herramientas Que hoy día tengo Pero porque fui Lo suficientemente Persistente también Y perseverante Para poder trabajar Y no quedarme solo Y única Exclusivamente en eso Considero que aprendí mucho Y que conocí a personas Geniales en ese momento Seguramente era Bastante más chica Eso fue hace 10 años También entonces Obvio que no me representa Ahora no haría El blog de la feña Pero porque tengo 26 años Y porque ya ha pasado Han pasado ciertas cosas Importantes de mi vida Yo creo que sería un hit hoy día Enfocarme en otras cosas En otras convicciones Oye, ¿y cómo es tu relación Con la escena musical en general? Yo siempre se lo pregunto A los músicos Cuando me toco, no sé La Javiera Mena El Jepe O el mismo Ángel Parra ¿Cuál es tu relación Con el circuito Que hay, digamos De estos músicos Que son relativamente jóvenes No son nuevos Pero son relativamente jóvenes La Javiera Jepe ¿Cuál es tu relación Con ellos, digamos? Mi relación es La verdad No los conozco mucho A Javiera La conozco más Porque nos hemos topado Admiro mucho su trabajo Coincidio que Hay muchos cantantes Y artistas chilenos Que están dando mucho Que hablar No solo acá Sino que afuera Está Mon Lafer También Mon Lafer Le está yendo increíble Está Amanitas Que es una banda Súper buena de fans Creo que hay Hay harto material Entretenido Maca Torre Me gusta Me gusta la música Chilena en general Sí Y espero conocerlos A todos De mejor manera Creo que igual Soy como de otra generación Sí, quizás Pero Sí, eres más joven No, no sé Si más joven Pero justo No hemos sincronizado 100% Francisca Valenzuela Igual Estuve el año pasado En el Festival Ruidosa Que fue como un festival De música Y de inducción Digamos Al feminismo Inducción No, introducción Inducción Así De manera muy forzada No graben esto Cabrón Por favor Oye Felipe Dice Que te deje hablar Yo creo que he sido bastante Un entrevistador Bastante pasivo Cristian Sampaio ¿Quién dice que tú dejaste hablar? Sí, Felipe No me decía a mí No, no, no Me dice Pero es que Mira lo que dice Felipe ¿Qué pedo disco le hago? Ah Chuta Dijo un improperio ¿Estáis de acuerdo? Elvin Carrasco dice Denise, mucha suerte Tú vas a hacer la nueva Para las telenovelas chilenas Eres muy linda Dice Como que vas a ser la nueva Ídola ¿Y te gusta tu carrera de actriz? Sí Me gusta Ahora estoy haciendo mi disco nuevo En realidad Me encantaría poder equilibrar Las dos cosas siempre Creo que disfruto Haciendo muchas Pero Soy No sé Estoy abierta No me cierro a nada ¿Saldrías una nueva película De Sebastián Padilla? No ¿No? No Bien Tenía que preguntarlo Está bien Oye Antes de irnos Denise La verdad le queremos agradecer A el montón de personas Que están conectadas Acá ya 1100 y algo 1125 en vivo Y además esto queda almacenado En el Facebook de La Tercera Facebook.com Slash La Tercera Que ya debe tener un alcance De 200 mil personas fácil Porque además lo compartiste En tu muro Entonces hay mucha mucha gente Que está viendo esto Que lo va a ver en el futuro Y que ya lo vio en el pasado Maravilloso ¿Qué te parece? Muy bien A toda la gente del futuro A la gente del presente A la gente del pasado Maravilloso Si ustedes también Les mando un beso Y bueno Cambio de piel Están todas las plataformas digitales Muy pronto va a estar El videoclip también Que cante algo a capela Dicen No es necesario Yo creo que ya cante El cumpleaños feliz Y espero en otra ocasión Traer Se negó muchachos Si traigo la guitarra En otro momento Puedo cantarles con la guitarra Y hacemos una sesión acústica La guitarra acá No hay guitarra No hay guitarra Que pase la guitarra No hay Pero es muy padre Pero es muy padre Llegar Está bien Yo soy una performer Yo entiendo que tú como artista Como artista tienes derecho Y tienes esas prerrogativas Si es que no te vamos a decir nada Te vamos a dar un gran aplauso Para ver Participar en el Facebook Live De la tercera Histórico yo creo En términos de rating Hay que decirlo muchachos Si es que nada Agradecer tu presencia acá Déjame un saludo A toda la gente de la tercera Que te está viendo a esta hora En vivo en el Facebook A toda la gente de la tercera Nuevamente Del pasado Del futuro Del presente Y de los otros espacios Que no tenemos conocimiento Del tiempo Les mando un beso Un saludo muy grande Muchas gracias Por haber visto Este video Latero Laterísimo Y eso Ya muchachos Ya pero Diego No voy a preguntar eso Además ya sabemos que no Ya sabemos que no Pregunta ya Diego Director de este programa Pregunta cuál es tu estado civil Soltera Listo Gracias muchachos Con eso nos despedimos Gracias Daniel La verdad Por tu compañía acá Nos vemos Nosotros en otro Facebook Live Desde la redacción de la tercera Por favor muchachos Entiendan que esta es una labor difícil Hasta pronto Esto ha sido todo Chao Nos vemos Una mujer leal Algo territorial Frágil como un volcán Cuando vas allá Debe ser difícil complacerme Debe ser complejo entenderme No hay mejor verdad